Hola, soy Juan Carlos Ampía y ya estamos en el fútbol en esta noche con Roberto Porta y Loani Picado de ZonaDePenalty.wordpress. Gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos primero que nada de uno de los partidos más esperados de esta Eurocopa, el encuentro entre Alemania e Italia. Roberto, ¿cuál es tu balance? Fuerte un juego como se esperaba entre dos equipos que son dos grandes potencias, campeones mundiales en reiteradas ocasiones cada uno, Alemania el vigente campeón, Italia me parece que no salió con la misma fuerza y el mismo vigor que contra España, que era lo que yo esperaba. Yo esperaba que ellos, después de tener un resultado contra España muy bueno, donde prácticamente los dejaron sin oportunidades a los españoles, pensé que iban a seguir de esa misma manera, pero... Parecía que era otro equipo el que estaba jugando. Volvieron otra vez a la Italia un poquito defensiva, bueno, Low tuvo la sapiencia de replantearle el esquema a Italia y decirle, ah, vos me vas a jugar con una línea de cinco defensas, o sea, tres centrales, dos carrileros, y se lo planteó igualito, le planteó un esquema como decir un hermano gemelo, que Antonio Conte no se esperaba. Y eso lo desconcertó. Y eso lo desconcertó, y se notaba en el campo, no estaban cómodos los italianos. Lovani, ¿entonces ganó quien merecía ganar después de esa tanda de penalties? Yo he dicho algo, que este torneo ha sido un duelo desde el banquillo táctico, o sea, aquí Conte era versus Low, y aquí cómo te replanteó, para mí es un master Low de la táctica, cómo te cambia el juego, cómo te juega diferente, y lo juega de una manera inteligente a Italia. Luego del partido Low dijo algo interesante, dice, Italia no nos hubiera podido anotar un gol en los 90 reglamentarios si no ha sido por el error de Boateng con la mano en el área. Y comparto la opinión, porque Italia estaba totalmente neutralizada, no podía entrar, había una cadena o una línea defensiva bastante cerrada, y creo que ese partido sin la mano de Boateng hubiera quedado a favor de Alemania. Y creo que Alemania, hoy por hoy, después de derrotar a Italia, siendo Italia la que eliminó a la bicampeona, que es España, pues es una de las favoritas, o sea, la gran favorita, además de por la condición de ser campeona del mundo, de llegar a esta final de la Eurocopa. Volvemos a estarnos enfrentando al dilema de los penaltis. ¿Qué tiene que pasar para que la FIFA encuentre una alternativa a los penaltis? Es casi como tirar una moneda al aire, ¿no? Es una rifa, una lotería, pues creo que no van a poder encontrar una alternativa, porque el juego tiene que terminarse en un determinado momento, o sea, se intentó en un momento el famoso gol de oro, que se jugó apenas creo que en dos campeonatos oficiales, un Eurocopa y un Mundial, pero no pasó a más, porque igual tampoco ni las federaciones, ni los equipos, ni los aficionados estaban conformes de que el primero que anotar un gol terminaba el partido, porque igual tenías 30 minutos que si nadie anotaba ibas a los famosos penaltis. Y ahora el juego es físicamente muy demandante como para poder extender más el tiempo de juego. Hagamos una comparativa, en la Copa América, por ejemplo, solo habían cuartos de final, en el cuarto final no te ibas a tiempo extra, te ibas directamente a los penaltis, porque un jugador es muy degastante físicamente, aunque tengas la capacidad, lo digo con experiencia por lo que juega el fútbol, es muy degarrador, o sea, para los músculos, atención, esperando también el siguiente juego. ¿Cuántos litros de agua perdés en un juego? Depende también del agua que tomes y no es recomendable beber mucha agua porque te sentís pesado en el juego. Entonces es muy estresante para el jugador jugar tanto tiempo. Se le da la alternativa del penalti, para mí lo que deberían de reducir son los tiempos extra, debería haber solo un tiempo extra y después a penaltis. Los penaltis se confían porque los jugadores, que no pasó en el caso alemán y Italia, tienen la sagradidad de hacer la diferencia. O sea, ahí el portero, cuando se le dice la famosa frase que se le hace más chiquita la portería, se le hace más grande al portero la portería y al atacante se le hace más chiquita. Entonces tiene que ver también la sagacidad y la definición que pueda tener el jugador que tira el penalti y la astucia o la flexibilidad que tenga el portero en este caso. Creo que es un punto que en el fútbol, por lo menos, yo no veo definir algo. Después del tiempo reglamentario no existe otra cosa más que un tiempo extra o penaltis. Pero yo opto que los 30 minutos es demasiado. Creo que si ya un equipo no puede definir en los 90 minutos, no lo va a definir. Es muy difícil. En el caso de Portugal, con Cuaresma. Una vez en toda la Copa. Una vez. Entonces, no en el caso de la final de la Copa del Mundo que definió Goz en el segundo tiempo extra. Pero es como gastar realmente a los jugadores. Tal vez se debería hacer en una final final, pues, como pasó en el Mundial de Brasil. Pero, por ejemplo, en la Copa América solo se utilizó el tiempo extra en la final. Pero en los cuartos no hubo tiempo extra. Fue directamente a los penaltis. Este fin de semana vimos también el desenlace prematuro de la historia más apasionante de esta Copa. Que ha sido el ascenso de Islandia. ¿Qué te pareció el desempeño de ellos frente a Francia? ¿Por qué no pudieron remontar a los franceses? Se encontraron con un equipo francés altamente eficiente. Si analizamos el primer tiempo, que termina 4 a 0, son datos interesantes. Por ejemplo, que es primera vez que un equipo mete 4 goles en un primer tiempo de la historia de la Eurocopa. Eso te habla de la alta eficiencia que tuvieron los franceses. Porque no fue que tuvieron tampoco montones de ocasiones y las desperdiciaron. Las que tuvieron, las metieron. Inclusive lo hicieron con 4 jugadores diferentes. Que ese es otro dato interesante. Que nunca había pasado. Y encima de eso, que cada gol fue metido por uno diferente. No había un goleador designado. Es que había cada aproximación que tuvieron, la aprovecharon al 100%. Entonces, una eficiencia que ya viste en el segundo tiempo, ya no se dio. Pues comenzaron a fallar ellos y a acertar, en este caso, los islandeses. Entonces, se encontraron para mí con esa Francia ultra eficiente. Es que no es lo que va a pasar en la semifinal contra Alemania. Porque nadie mantiene esa eficiencia de un 100%. Pero eso fue lo que les pasó a los islandeses. No bajaron los brazos. Para mí tuvieron ese gran mérito. Porque aún cuando vas perdiendo al mismo tiempo, 4 a 0, llegás y en el segundo tiempo le puedes dar el gusto de decirle, vine y le gané en París a los franceses en el segundo tiempo 2 a 1. Porque fue al final del resultado del segundo tiempo. Entonces, fue para mí un resultado no esperado. Era demasiado amplio. Demasiado castigo. Demasiado castigo para el papel que habían hecho los islandeses. Pongamos en perspectiva el caso de Islandia, Lohani. Antes de que empezáramos a grabar, me estabas comparando en números lo que representa el fútbol en Islandia con Nicaragua. ¿Cómo eran los números? O sea, estás hablando de una población de más de 300 mil personas comparado a los millones que existen en Nicaragua. O sea, solo para decirte que Masaya o León o Managua tiene mucha más población que Islandia. Entonces, la selección fue escogida entre un poco más, 110 jugadores, la selección islandesa. 110 jugadores fichados. Ajá, fichados. De esos, los reclutadores agarraron los 23 mejores y lo han venido probando en toda la clasificación hacia la Eurocopa. Nicaragua, ¿cuántos jugadores fichados tiene? Fichados a nivel nacional son más de mil jugadores. Federados. Federados, están inscritos en la federación. Más todos los jugadores que están en ligas menores, segunda edición de fútbol en la calle, por decirlo así. Entonces, estás hablando de que si nos ponemos a eso comparativa, si Islandia pudo tener un equipo así, formar un equipo así y llegar hasta cuartos de final para hacer esa gran hazaña, Nicaragua tendría un equipazo. ¿Y qué tiene que hacer Nicaragua para poder moverse en esa dirección? Ya no digamos hacerlo. Es que todo comienza desde las inferiores. Todo comienza desde el fútbol escolar. Aquí es cuando se jugó el mejor fútbol en años 60, 70. Aquí se jugaba buen fútbol desde los colegios. Entonces, vos cuando hablabas del colegio, por ejemplo, el colegio de Nazaje, de Diriamba o el Centroamérica de Granada, eran equipos que tenían buenos jugadores, que iban y se medían a los equipos de primera división y les hacían buenos partidos. O en las universidades, igual, en el equipo de la UCA. Los hermanos Cuadra de Diriamba pasaron por la UCA también y jugaron con la UCA en el fútbol universitario. Entonces, todo eso tenemos que hacer nosotros, tener escuelas, los equipos como Real Esteli, como Diriangén, como Walter Ferretti, tienen que tener escuelas inferiores donde vayan formando esos valores y le va dando un seguimiento en todos los aspectos. Porque hablábamos también de la parte física, que es importante. La parte física, en el caso de Islandia, todos los que los pudimos ver por televisión son gente con un potencial de atleta, con un portento físico. Tiene que ver desde la nutrición. Sí, desde la nutrición. Estás hablando que Islandia también es de los países, por decirlo así, el menos contaminado del planeta. La alimentación, la preparación física y la mentalidad profesional. Porque aquí hay un problema grave en los jugadores y hay que admitirlo. Aquí los jugadores carecen de pensamiento profesional. Un jugador profesional se levanta temprano, hace su dieta, es rigoroso. Por eso Cristiano y Messi son los mejores en la actualidad, porque se exigen más de ellos mismos y consiguen una rutina de ejercicio, de nutrición, de dieta. Pero en parte porque es viable para ellos dedicarse tiempo completo a eso. Acá en Nicaragua es muy difícil que alguien vea el deporte como una carrera. Pero en Islandia no son jugadores a tiempo completo. Estamos hablando también de la inversión, no solamente de los clubes, también de los colegios, la infraestructura del gobierno, de la federación como tal. Y aquí perdimos 26 años con Julio Rocha y quedamos en la nada con un estadio que está medio construir. Y a una escuela de talentos, entre comillas, que está en Diriamba, cuando debía haber un semillero, una escuela de talentos en los puntos de desarrollo centrales de este país, en Bluefield, podríamos escoger a jugadores de gran altura para poder tener un juego aéreo, para tener más fortaleza física. O sea, ¿por qué no hemos visto, además de Rudel Calero, otro jugador costeño, además de, o sea, hablando de selecciones, cuando va a Bluefield y hay jugadores de una estatura y son robustos, ¿por qué no reclutarlos? ¿Por qué no enseñarles? ¿Por qué no tener un polo de desarrollo? Todos esos factores influyan a que no se llegue a una selección buena o competitiva como la consiguió Islandia. Pero es un proyecto a largo plazo. Vino Lars Luckerbach, que es el director técnico de Islandia, que es sueco, entonces vino con ese proyecto. Y Islandia venía dando estos destellos de competitividad desde la fase eliminatoria, desde la sub-20, en la fase eliminatoria le ganó a Holanda y Holanda no está en la Eurocopa. Prácticamente fueron los responsables de que Holanda no fuera a la Eurocopa. Ya para cerrar, ¿cuál es el pronóstico de ustedes para la final? ¿A quiénes vamos a ver enfrentándose el próximo domingo? ¿Roberto? Mañana tenemos un juego interesante porque está el morbo entre Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, que son compañeros de equipo del Real Madrid y son las principales figuras de estos dos equipos. A pesar del juego de Portugal que no termina de convencer, no termina de ganar en 90 minutos un solo partido, ya van cinco juegos. El único juego que han logrado ganar fue el de los 117 minutos que ya mencionábamos a Croacia. Y el mejor partido fue con Hungrí en la fase de grupo. El 3-3 que fue clave porque por algo clasificaron de tercero, pero no han logrado terminar de convencer. Entonces creo que mañana es la oportunidad para que Cristiano Ronaldo se ponga la camiseta de uno de los mejores jugadores del mundo y diga, bueno, aquí estoy yo y puedo hacerlo. Porque además en el caso de Gales van a estar, si su número 10 que es Aaron Ramsey, y es una baja sensible porque ha sido, creo inclusive que mejor que Gareth Bale en la Copa. Gareth Bale ha sido el factor, digamos, desequilibrante, pero el cerebro del equipo ha sido Ramsey. Y como le sacaron tarjeta a María, entonces se va a perder la semifinal. Ahí le doy ligera ventaja a Portugal. A Portugal. Y en Alemania, Francia, ¿a quién me queda Anderland? Mira, Alemania llega con tres bajas muy, muy sensibles, más que todo en la ofensiva. Se pierde Mario Gómez por la lesión, la lesión que tuvo en el juego contra Italia. No va a estar Hummels por acumulación de tarjeta. Y hasta hoy en la tarde, Kedira quedó descartado para el resto del campeonato. Entonces, ambos por lesiones, Gómez y Kedira. Entonces, estamos hablando de que se le va a prestar un poco, o sea, llega con tres bajas bastante fuertes a Alemania. Francia llega con todo su equipo, llega con un Dimitri Payev que te proyecta el balón. Para mí ha sido el factor desequilibrante más que... Una revelación de la Copa. Sí, sí, de la Copa de Dimitri Payev. Son el equipo... Sí, el equipo de Lyon. Y además vienen con el empuje de haber acabado con Islandia, que era el milagro del torneo. Pero el camino, yo siempre he dicho, el camino de Francia hasta esa semifinal no le han exigido, no ha habido un equipo que le exige. Y creo que la primera y realmente prueba grande que ha tenido Francia en el campeonato va a ser contra Alemania. Y sería como una revancha, porque en el 2014 Alemania se encargó de eliminar a Francia 1-0. Pero en ese momento el gol lo metió Hummels, que no va a estar en el partido. Entonces ahí sensibles. Creo que Francia tiene todo para ganar, pero dejó la duda que Alemania, a pesar de sus tres bajas, puede dar la sorpresa y yo realmente la veo en la final con Portugal. Me atrevo a decirlo porque Gales eliminó a Bélgica, una de las favoritas. Pero creo que Portugal, con o sin juego bonito, tiene algo interesante. ¿Qué jugada que llega, a pesar que Cristiano no ha respondido, puede definir? Bueno, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias Roberto Porta y Loani Picado, periodista de deportes del blog ZonaDePenalty.wordpress. Y el próximo viernes estaremos cerrando nuestra cobertura de estos torneos de fútbol en El Fútbol en Esta Noche. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.